Música ¿Quién nos apartará? ¿Quién del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ni nadie lo logrará Porque Cristo a mi lado estará Es la fuente de vida eterna En la roca de la eternidad Cristo sacia mi alma de bien Cristo libera mi vida del mal Y no puedo dejarle de amar Porque solo, solo él me pudo salvar ¿Quién nos apartará? ¿Quién me arrebatará de sus lindas manos? ¿Quién me arrebatará de sus lindas manos? ¿Quién nos apartará 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 de sus lindas manos? ¡Gracias! Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Yo tengo mi mansión, cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar del hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando de pruebas rodeadas y de tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, me llevarás a él, hasta su pasión. ¡Gracias! 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 No eché a temarlo, fue a prepararnos a la Santa Ciudad, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Música El camino eterno lejos andaba Dios, era pobre y vil pecador. El Señor me encontró, desatar y me libró, cuando Él, su mano me extendió. Mi Jesús, con su amor me guió. Él, su mano me extendió. Lejos andaba yo, sin Dios y sin Jesús, cuando Él, su mano me extendió. En prisiones me vi, cuando Él vino a mí, y me dijo, podía ser yo libre. Las cadenas rompió, desatar y me libró, cuando Él, su mano me extendió. Las cadenas rompió, desatar y me libró, cuando Él, su mano me extendió. Él, su mano me extendió. Mi Jesús, con su amor me extendió. Él, su mano 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 me extendió. Después de siete días de marcha y oración Cayeron fuertes muros de antiguo angélico La piedra obedeciendo Olló de Dios la voz Que dieran las fronteras Al mando del Señor Descubre si tu ser está rodeado De gruesos murallones del placer De locas vanidades y pecados Que solo nunca tú podrás vencer Pero preciso es derribar esas murallas Estorban el progreso de tu fe Dispon tu corazón A oír de Dios la voz Y al fin el muro aquel Verás caer Hay muros de problemas Muros de tentación Hay rocas de rencores Mares de perdición Hermano es necesario Que busques protección Le inyectes a tu vida De ayudo y oración Descubre si tu ser está rodeado De gruesos murallones del placer De locas vanidades y pecados Que solo nunca tú podrás vencer Preciso es derribar esas murallas Que estorban el progreso de tu fe Dispon tu corazón A oír de Dios la voz Y al fin el muro aquel Verás caer Y al fin el muro aquel Verás caer Verás caer Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos De rodillas estoy a tus pies Inclorando y pidiendo hacia el cielo Que me dejes sentirte otra vez Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar Para cantar Reir y llorar Y gritar Gloria a Dios Aleluya Y tu nombre Así glorificar Si al sentir tu presencia yo No es tristeza No es tristeza No es tristeza Tampoco es dolor Tampoco es dolor Es un gozo Que siento en el alma Que de arriba Nos manda nos manda Nos manda el Señor Para cantar Para cantar Para cantar Reir y llorar Y gritar Y gritar Gloria a Dios Aleluya Y tu nombre Así glorificar Y gritar Gloria a Dios Aleluya Y tu nombre Y tu nombre Así glorificar Fue mi vida Llena de ayer Si tristezas Por el mundo pagué Sin amor Más la cruz Y el perdón De mi Cristo Me alcanzó Me alcanzó Nueva vida Me dio Por la cruz El calvario Transformar Los quebrantos Y engallidos En amor Cantaré Cantaré A la panza En mi alma Por la vida Que hoy tengo En mi corazón En mi corazón Sufrió él la desgracia, temerosos de un hermano sin amor. Más la cruz y el perdón de mi Cristo transformó nuestro hogar en amor. Oh, la cruz del calvario transforma los quebrantos y engaños en amor. Oh, cantaré alabanzas en mi alma por la vida que hoy tengo en mi ser. Oh, cantaré alabanzas en mi alma por la vida que hoy tengo en mi ser. Oh, cantaré alabanzas 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 en mi ser. Reposterado aquí estoy, a tus pies estoy rendido, a pedirte yo he venido, tengas compasión de mí, cansado estoy de pecar. Es por eso que a ti vengo, mi confianza en ti la tengo, quieras tú mi malquita. Mira Señor como estoy, el pecado me ha destruido, es por eso que te pido, Señor mi restauración. Los placeres no los quiero, las riquezas las desecho. Quiero estar siempre en tu pecho, Señor ten piedad de mí, déjame estar junto a ti. Quiero sentir tu clemencia, disfrutar de tu presencia. Humillado estoy aquí, mira Señor como estoy, el pecado me ha destruido. Es por eso que te pido, Señor, mi restauración. Mira Señor como estoy, el pecado me ha destruido. Es por eso que te pido, Señor, mi restauración. Señor, mi restauración. Señor, mi restauración. Soñé que era grande, en el momento, llegó y sonó, el alaí. Soñé que era grande, en el momento, llegó y sonó, el alaí. Soñé que era grande, en el momento, llegó y sonó, el alaí. El viejo llegó más allá, con llanto y duelo, entonces los perdidos su cuentan para. La palabra más cubridos morarán, pero tarde será. 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 El viejo llegó más allá, con llanto y duelo, entonces los perdidos su cuentan para. La palabra más cubridos morarán, pero tarde será. La palabra más cubridos morarán, pero tarde será. La palabra más cubridos morarán, pero tarde será.